¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve la vida eterna. Amén. 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 Oremos Dios Todopoderoso rica en misericordia no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo lo impidan los apanes terrenales para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida por Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Podemos tomar asiento? La lectura de la carta del apóstol San Pablo Arroyo Hermanos Hermanos todos los motivos escrituras se escribieron para enseñanza nuestra a fin de que entre la paciencia y el consuelo que nos den las escrituras mantencamos la esperanza La patrona de nuestro amén de soleaza Santa Bárbara Le agradecemos por todo lo que nos ha podido regalar conceder y vamos a pedirle y a poner en sus manos también nuestras súplicas nuestras bendiciones para que el próximo año que estamos cerca sea también un año de gracia un año de bendición donde nos dé la salud el ánimo el compromiso y la fortaleza necesaria no sabemos que solos nada podemos pero con la ayuda de Dios de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Madre todo se puede por eso es importante también hermanos no descuidar nuestras oraciones estamos viviendo ahora en este tiempo en nuestra Iglesia Cristiana Católica el tiempo del Adviento ¿no? es antes del nacimiento del Niño Jesús este tiempo del Adviento como su nombre lo dice es significa espera y preparación antes de la venida del Niño Jesús es un tiempo de reflexión un tiempo de reconciliación un tiempo de cambio y especialmente de volver la mirada para con Dios ¿no? por eso es importante por eso hermanos no olvidar no descuidar nuestras oraciones aunque a veces no siempre vayamos a misa ¿no? porque nuestra Iglesia Cristiana Católica nos pide por lo menos todos los domingos participar en misa ¿no? pero aunque a veces si no podamos siempre no olvidar no descuidar nuestras oraciones ya sea el Padre nuestro Padre María y pidiéndole así también a Dios para que día a día nos ayude a ser cada día mejores por eso hermanos este tiempo del Adviento hoy estamos en el segundo domingo de este tiempo del Adviento ¿no? y como hemos indicado también este tiempo nos puede ayudar a nosotros ya sea a corregir a mejorar a comprometernos cada día sabemos que nadie es perfecto ¿no? siempre a veces vamos a dejarnos llevar por la correa a la vida a veces de no comprender también al hermano la familia a veces en la familia podemos descuidar también el compromiso que nos toca ¿no? a veces no somos tan amables tan atentos con el esposo la esposa con los hijos o a veces no tenemos la paciencia necesaria a veces nos dejamos llevar también por el cansancio a veces sobre el trabajo tantas cosas y frente a este tiempo del Adviento que vamos viviendo antes de la Navidad nos tiene que ayudar también hermanos para poder pedir a nuestra Santísima Madre la Virgen Santa Bárbara que también nos ayude a ser cada día mejores ¿no? ya sean buenos padres buenas madres buenos hijos buena familia cristiana y siempre procurando definir también en la familia en el respeto la comprensión la armonía el entendimiento la humanidad así como en la palabra de Dios y en la lectura del Evangelio hoy hemos escuchado ¿no? Juan Bautista que es la figura de este tiempo del Adviento nos dice también a nosotros ¿no? el árbol que no da fruto que no produce ¿qué dice? ¿se acuerda? se ve corta y se echa al cuerpo ¿no? entonces eso es importante también nos enseña a nosotros que tenemos que dar estos frutos en nuestra vida ¿no? estos frutos ya sea de la bondad ya sea al menos también del ánimo de la esperanza necesaria en nuestra vida ¿no? y de ser cada día mejores y eso es lo que Dios espera hermanos de nosotros y desde luego también nuestra Santísima Madre ¿no? ella como toda mamá siempre se preocupa también por sus hijos como esa hermosa frase que dentro de poco vamos a celebrar en la Virgen de Guadalupe cuando le dice a San Juan Diego no estoy yo aquí que soy tu madre pídeme lo que necesitas que yo intercederé pediré en mi hijo Jesús ¿no? y eso es lo que ella nuestra madre hace por nosotros intercede pide presenta nuestras oraciones a la presencia de Dios ¿no? entonces por eso es importante siempre poner esa confianza y pedirle a ella también por lo que vayamos a necesitar pero siempre no descuidemos hermanos nuestras oraciones no nos ha tocado vivir momentos difíciles en la pandemia vamos poco a poco también saliendo de ello pero todavía seguimos viviendo en esta crisis ¿no? de lo político social a veces económico religioso y también a veces nos viene también momentos difíciles críticos y tenemos que pedirle a nuestra madre para que ella nos proteja nos ampare nos socorra y nos ayude también a ser perseverantes a pesar a veces de las dificultades que podamos encontrar vamos por eso hermanos a ponernos de pie vamos a dirigirnos a nuestra madre a la virgen santa bárbara poniendo en sus manos también nuestras súplicas nuestras peticiones y vamos a decirle esta oración que siempre sus hijos también le ofrecemos le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús santa María madre de Dios gloria con nosotros con nosotros ahora y con nosotros gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como eres en el Príncipe siempre y siempre por los siglos de los siglos le decimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén viviendo conviertan sus corazones al Señor roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra que viven en situaciones de injusticia sufren las guerras que pedimos por intercesión del Príncipe de la Paz que el mundo llegue a la reconciliación fraterna por ello roguemos al Señor que lo pedimos escúchamos y escúchamos y escúchamos pidamos también por los enfermos los más pobres los desprotegidos por los que se encuentran solos para que suscites en todos nosotros también la generosidad solidaridad y caridad para que no pasemos del agua ante el dolor y la necesidad de nuestros hermanos por ello roguemos al Señor también pedimos por todos los que nos hemos reunido hoy en esta fiesta para que en este tiempo del Adviento estemos atentos a tu palabra y la hagamos también vida en nuestros corazones siendo tus testigos ante nuestras familias y todos encontremos en nuestro camino por ello roguemos al Señor lo pedimos y escúchanos Señor escucha Dios Padre bueno cada una de nuestras únicas peticiones que hoy te presentamos tú que debes reinas por los siglos de los siglos amén tomemos asiento hermanos para continuar con nuestra misa pueden ahora hermanos presentar las ofrendas que se han preparado everyone son son y acancion son 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 Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Leítenlo en tu cuerpo, redentú, tu Dios, por tu luz y por mi salvación. Dios, Dios, por tu luz y por tu luz y por mi salvación. Dios, por tu luz y por tu luz y por mi salvación. y de nosotros porque somos tus hijos Amén El Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron la Virgen esperó con inestable amor de madre Juan lo proclamó y aproximó y señaló después entre los hombres El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando a su alabanza por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Música San Rígado San Rígado San Rígado San Rígado Y la tierra en tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Cantemos el que viene en la noche del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana en el cielo. Hermanos, estamos ingresando a la parte principal de nuestra aceleración. Haremos un esfuerzo un ratito, nos pondremos todos de rodillas para recibir al Hijo de Dios entre nosotros. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su visito y lo visito. Toma y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, toma y bebé todos de él. Amén. Amén. a Dios de todo corazón vivamos con Dios entonces vamos con Santa Bárbara un compromiso vamos a vivir con Dios gracias bien hermanos tomen asiento por favor los que puedan un momento vamos a dar los agradecimientos también a las personas que han podido colaborar donar a nuestra Santísima Madre su casa y nuestra capilla como podemos ver los arreglos también la decoración que bonita se ve nuestra Santísima nuestra patrona entonces te dejo a Roger para la mención mi persona en la calidad de presidente hace el agradecimiento al señor Raúl Salazar mi esposa al señor Julio César Yallico al señor Silvio González y familia Gaby Samparo y esposo Elvis Canales e hijos al señor Oscar Tobar y esposa Marlene Poma e hijos a Rubén Alvaro y familia y al señor alcalde de Acobamba si me estoy olvidando algunos mil disculpas muy agradecidos a todas las personas que han aportado a la iglesia y que siguen aportando tenemos grandes proyectos como el nuevo alcalde del tambo el ingeniero Julio César Yallico por eso ya estamos avanzando gracias a él también se ha realizado el pintado de la iglesia ahora de la mano trabajando con la agencia municipal de la Nixoleaz tenemos grandes proyectos yo sé que el siguiente año tendremos una capilla más hermosa más bonita todo nuestro barrio vamos a terminar con mármol y estamos en ese trabajo muy agradecido a todas las instituciones que participan dándole fe bailando hacia la Virgen a la negrería mixta de Incho a la sociedad de negrería Santa Bárbara de Asa a la institución de negrería Santa Bárbara de Asa a la negrería mixta de la Cantuca a la congregación tunantera Virgen Santa Bárbara de Asa a la pantilla de chunguinos residentes Lima a las instituciones que están participando para poder hacernos divertir bailar y homenajear a nuestra Santa Patrona muy agradecidos y bienvenidos a todos nuestros amigos a todos los familiares y residentes de Lima voy a ceder la palabra a uno de los hermanos tíos de Lima que pueda dar unas palabras buenos días con todos para comenzar quiero felicitar a esta junta directiva que están sacando en alto a nuestra iglesia una imagen de un pueblo sufrido un pueblo siempre maltratado por las autoridades que han pasado pero ellos sacan clara por nuestro pueblo por eso los quiero felicitar y que siga el trabajo que siga la mejora para nuestra iglesia también quiero felicitar a las nuevas autoridades que han entrado acá por el pueblo de Asa ojalá trabajen dignamente y a la vez también quiero felicitar a las personas X miembros del pueblo de Asa porque han sido autoridades que desgraciadamente han lucrado con la plata del pueblo se han enriquecido y todos lo sabemos por eso es que este pueblo está así abandonado un pueblo que nunca demuestra progreso nosotros como residentes nos duele sufrimos tal vez si hubiéramos estado acá hubiera sido otra cosa pero nosotros hemos emigrado en busca de nuevas metas en busca de nuevos retos y gracias a Dios también quiero felicitar a mis hermanos que venimos de Rima a los residentes de la bandera de Choquinos haciendo un esfuerzo en sí sabemos que son fieles y somos fieles del doctor de nuestra Santa Bárbara por eso estamos acá por eso señores yo a las autoridades nuevos imploro los pido que sigan trabajando que trabajen por el pueblo no conviven con un fil lucrativo para las personas señores no me da con mentir este pueblo no debe estar así señores pero desgraciadamente por malos autoridades que han pasado estamos así también quiero dar o quiero compartir con ustedes un minuto de silencio por nuestros hermanos que han partido por nuestros hermanos devotos Santa Bárbara por nuestros hermanos que sí han trabajado por este pueblo de Asa muchos se nos han ido así como mi papi también se fue y así hay muchos hermanos muchos tíos vecinos se han ido al lado de nuestro Señor por ellos no sé si me acompañan con un minuto de silencio con ellos por ellos y por nuestras amistades y por nuestros enfermos que nos encuentran en 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 hospitales que nos están en sus lugares por mi mamita María que también está un poco delicadita está encima y por todos ellos por favor un minuto de silencio señores ¡Gracias! voy a borrar en tu carretera con las cosas y siempre en su lugar ya me salve como rádido esta esta es el 嘉 de la sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío te amo y te adoro sobre todas las cosas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papá y con el papá con nuestro cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno y nuestro obispo auxiliar Luis Alberto y a todos los obispos y a todos los obispos que cuidan de tu pueblo llévalos a su perfección con la cálida todos recordemos a nuestros difuntos todos todos tenemos recuerda a tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concederles que Adora Cuchipoma Luzmila Aliaga Nemesio Pérez Julián Soliano Isabel Rodríguez Conciano Porta Constantino Corras Victoria Gutiérrez Alejandro Martí Corena y a todos los difuntos que estén nuestros en el interior o en otros en el interior concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles Santa Bárbara San Martín de Corras Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo y con él y con la gloria por los siglos de los siglos todos vamos a prestar en voz alta levantando los brazos que nos escuchen de la plaza todos los que están en la plaza todos Padre nuestro Padre nuestro Padre claro sea tu nombre venga nosotros tu reino nada Señor nada que llene tierra como el cielo dándole el amor de cada día un amor de las empresas que nos escuchen se temen la vida y nos escuchen todos los que están en la plaza y nos escuchen todo en el cuerpo al Padre dájen los brazos libranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el ritmo, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con vosotros con vosotros daos fraternalmente la paz el que trae los sueños el que trae los sueños el que no me hace así Amén. Amén.